Jotin Killers 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 Lo de nosotros es algo de novela La tipa nunca me sela Me gusta verte con fogatela Y ahora lo que queda quites esa franela Como música yo la compongo Ella baila el ritmo que yo pongo Como Kalimba estoy tocando fondo y siempre me la como un plato Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Me gusta su actitud, me besa al frente de la multitud Cuando se pega, se pega como Crazy Glo Ella tiene todos los views y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, 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 weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Si tienes tu mano, no encuentro el porqué Buscas a este perro pa' que yo te monte No sé a qué jugamos, cuál es el deporte Si no hay amor, entonces ponte Todos tenemos un papel y él es el higiénico En tu corazón, yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, 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 meh Justin Quilet F.T.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E. Jonel Divertido Rafita Sacándole gemido Dímelo flow Rich music El combo de oro Rafitolo Que dice clásico Más El más allá de tu timidez Hey, mira Digo, quiero saciarme Poco a poquito Hoy está bueno para escaparse Solamente tú y yo No te puedas desnudar De llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta Tu instinto En lo que se nace de tu asesino Algo distinto. Cambiar el destino. Que se llama el upsell party con piel, es con mi amiga Mari con piel, es con mi amiga.